Hola, hola amigos de mi querido Tucumán, bienvenidos a Bellavista Visión para Todos. ¿Cómo está Lu? Bienvenida al primer programa de julio, ya en lo que van a ser estos hermosos festejo el Bicentenario. Bueno Franco, muy bien, muy contenta. Como bien vos lo decías, arrancando ya esta recta final, ya junto a esta fecha tan especial, tan importante, estaremos festejando el Bicentenario de nuestra independencia, así que una fecha que va a quedar para la historia. Bueno, arrancando un programa que vamos a tener, como siempre, notas muy variadas. Muy variadas, vamos a estar. Informe exclusivo, especial, hermoso, lindo, de mi santo querido que volvió al Nacional B en un partido polémico, nos dejaron dormir a los muchachos, a nuestros jugadores, pero hubo buena garra, buen fútbol y ganamos en Catamarca y el santo volvió al Nacional B. Feliz usted ahí festejando, ¿no? Bueno, también vamos a estar compartiendo la cobertura de lo que fue la elección de la reina del Bicentenario en la Expo Interior Tucumán 2016. Esto y mucho más aquí, en Bellavista Visión para Todos. Sean bienvenidos. En un desafortunado incendio habían perdido su casa Alicia Córdoba, quien vive con sus cinco hijos, motivo por el cual el municipio de Bellavista le entregó una casilla prefabricada y amueblada, por lo que la jefa de familia se mostró muy agradecida con el Intendente Sebastián Salazar y con el Gobernador Juan Manzur. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Recibiendo una ayuda muy importante después de que se te incendió la casa. Sí, gracias a Dios. Me trajo, gracias al Gobernador y a Sebastián que me ayudó. Nunca, nunca tuve una visita así, ni un regalo así como lo recibí hoy. Estoy muy agradecida de todo. ¿Cuántos niños vivís? Yo vivo con seis niños. Son los seis niños que está viendo acá, que tengo yo. Estoy muy agradecida y no sé cómo pedirle mil gracias a Sebastián y a todos. El Gobernador y a todos. Que yo tenía una casilla solamente de vacía y hoy que eran tan pocas cosas que se me habían quemado los chicos, pero hoy recibí una casilla con todo, amueblada. Gracias a Dios, sí, amueblada mi casita. ¿Estás contenta? Estoy contenta, estoy feliz. Muy agradecida, muy feliz estoy. Muy emocionada por tener mi pieza así. Contento con mis hijos. Mi hijo también tan contento. Le agradece a todo. A Sebastián, al Gobernador y bueno, y a las chicas que han hecho todo lo posible. Disfrutando. Disfruto, gracias. Podemos decir que fue uno de los eventos religiosos más importantes de la República Argentina, lo que fue el Congreso Eucarístico en el Hipódromo de Tucumán. Así es, Franco. Bueno, Bellavista fue designado como isla y por nuestra ciudad pasaron miles de peregrinos de Entre Ríos. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá. Recibiendo a todos los peregrinos que nos están visitando en este día. La verdad que es una alegría, Franco, que nuestra ciudad pueda acoger a estos congresistas de Concordia que han venido con una alegría inmensa a encontrarse con nuestra gente. Sabemos que ellos vienen al Congreso Eucarístico y que nos une a todos la Eucaristía. Van a ser días realmente bellos, muy alegres y sobre todo queremos encontrarnos con Jesús en la Eucaristía y con el delegado que el Papa ha enviado para darnos su mensaje y su palabra. Bueno, ¿cómo lo va a recibir a la gente de Bellavista? Muy bien, muchas gracias. Nos estamos acomodando. De verdad que nos han abierto el corazón, no solo las puertas del hogar. Así que esto es una experiencia de Dios al Congreso Eucarístico. Así que es su amor el que va a ir marcando lo que vamos a compartir. Y el venir acá, siempre a una ciudad, al venir a la Casa Familia, es parte del Congreso. ¡Bienvenido, bienvenido a nuestra isla! ¡Bienvenido! Que la gloria de Dios tendrá un bendición y abundante paz. Para este Día del Niño, cambiemos un juguete por una sonrisa. Hacé tu donación en calle Lucía B. de Godoy, 125, Familia Morales, Bellavista. Con tu ayuda, lo vamos a lograr. Trabajando por Bellavista, concejal José Lorenzo Medina, con el legislador Pablo Alfaro. Juntos por el crecimiento de Tucumán. First Class. Sus noches tienen sentido. Tu instinto te lleva a conocer lo mejor. Tu diversión, emoción y energía en un solo lugar. First Class. Brillarás en la mejor noche de Bellavista. Venir, Vistar. Te esperamos en Marconi, Rivadavia. Cementerio, Parque Bellavista, suma beneficios. Asesúrese por cobertura de cepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de cepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425-1022 las 24 horas o bien al 482-1010. Caja Popular de Ahorros te lleva a alegría cerca de tu casa. Dentro del programa Caja Cultural, vamos a recorrer los barrios de nuestra provincia con distintas actividades para niños y grandes, diversión, magia, actividades recreativas, pelotero y mucho más. Muy pronto, cerca de tu domicilio. Caja Popular de Ahorros, cerca de los tucumanos. A ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos. Municipalidad Banda del Río Salí, Intendencia Darío Monteros. Implementación para nuestros jóvenes del programa Boleto Estudiantini para generar más oportunidades a todos los que deseen realizar o terminar sus estudios terciarios o universitarios en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Seguimos cumpliendo con nuestros vecinos. Municipalidad de Bellavista, Intendencia Doctor Sebastián Salazar. En esta temporada, Sandy Heladería te ofrece en su nuevo anexo, la pizza en cono más sabrosa, los panchos y panchuques más ricos. Sandy Heladería te espera en calle Manuel García Fernández y Sarmiento, Bellavista. Vení a disfrutarlo. Mononas, calle Sarmiento 53, Bellavista. Que difícil tarea tuvo, estuvo como jurado en la elección de la Reina del Bicentenario en la Expo Interior Tucumán. Me imagino que una tarea que no fue fácil. No fue fácil, después de festejar el ascenso de mi santo querido, estuvimos en la Plaza San Martín, de jurado en lo que fue la elección de la Reina del Bicentenario, con mi amigo Oscar Hugo Maza, Arturo Schoenberger, Pérez Názar. Bueno, gente que estuvo formando parte de este jurado. Bueno, la verdad que fue bastante difícil la elección. Antes hubo una elección de cada departamento y la candidata de Bellavista, Araceli Silva, fue elegida como reina del Departamento Leales. Luego fue a la elección general. Quien se coronó como la más linda de la provincia fue Dayana Nieva de Tafí del Valle. Ella fue la elegida como la reina del Bicentenario. Quiero felicitar al doctor Kelodip y agradecer su invitación también al municipio de Bellavista, que presentó un hermoso stand con nuestra historia. Somos una ciudad que tiene mucha historia y mucha cultura. Acá Expo Interior Tucumán 2016. Seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien. ¿Culminando con éxito esta primera Expo Interior? Sí, la verdad que sí. Un éxito que superó las expectativas. Yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento para cada intendente, para cada comisionado comunal y la gente que colaboró, que se han esforzado por poner el stand de muchísima calidad, mostrando sus productos, su cultura, su idiosincrasia. Realmente una concurrencia hoy impresionante. Tomamos como experiencia que para la próxima tenemos que tener los espacios más grandes para que puedan circular la gente con mayor comodidad y apreciar cada uno de los que están con detenimiento. Realmente un éxito impresionante y nos motiva para superarnos, para que el próximo año hagamos la segunda Expo Interior, superando esta primera que de por sí ya estuvo espectacular. La verdad que estamos contentos porque la respuesta ha sido total a todos los municipios presentes, las comunas, todos han hecho su presencia acá con todo su trabajo que vienen haciendo de todo el de vida. Los municipios, las comunas tienen cada una su actividad, su vivencia, han expuesto sus productos, sus tareas. Muy lindo. La verdad que sí, bueno, muy contentos, muy conformes por la gran cantidad de asistencia que hemos tenido, principalmente esta última noche. La verdad que estuvo abierto desde las 12. Todas las 10 ya empezó a llegar la gente. Así que, bueno, muy contentos de que todo haya podido salir muy bien. ¿Cuándo se va a reiterar el año que viene? Bueno, lo anunció nuestro gobernador y dijo que mientras Juan Manzú sea gobernador y Osvaldo Caldo vicegobernador, esta expo se va a hacer año a año. La reina del departamento Leales se llama Araceli Abigail Silva. ¡Feliz! 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 ¿Sos la flamante reina de esta expo interior, lo esperabas? Realmente no. Tenía muchas competidoras, muy bonitas, todas realmente muy hermosas, así que todo era una incertidumbre. ¿Quién se lo dedica? Muy feliz. Primero doy gracias a Dios, a mi familia, a la municipalidad y a todas las personas que me estuvieron apoyando. El Pumba Roberto Tejerizo visitó la ciudad de Bellavista, compartió una práctica con los chicos de rugby de nuestra ciudad, luego fue a cenar y los felicitó por el gran trabajo que están realizando y por el crecimiento que ha tenido el rugby en Bellavista. ¡Feliz! 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 Para este Día del Niño, cambiemos un juguete por una sonrisa. Hacé tu donación en calle Lucía B. de Godoy 125, Familia Morales, Bellavista. Con tu ayuda, lo vamos a lograr. Cementerio Parque Bellavista suma beneficios. Asesúrese por cobertura de cepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de cepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425 1022 las 24 horas o bien al 482 1010. Municipalidad Banda del Río Salí, Intendencia Darío Monteros. En Panadería Molina elaboramos el pan, las tortillas y las facturas más ricas de Bellavista. Destacándonos en nuestras especialidades de masa finas y tortas. Panadería Molina, ubicado en Avenida Fernando Pedro Riera 122. Doctor Julio Barreto, presidente del Honorable Consejo Deliberante. Doctora Mariela Pascual, Bellavista Crece. Trabajando por los tucumanos, diputado nacional Marcelo Santillán. Ospia, obra social del personal de la industria azucarera. Comisión directiva, presidente José Antonio Leguizamón. Recuperada para sus afiliados, los trabajadores. Ospia, obra social del personal de la industria azucarera. Congreso 348. No ganó la selección argentina, pero ganó mi santo querido, que salió campeón. En un partido polémico en la provincia de Catamarca, el santo le ganó a Uniona Conquija. Miles y miles de hinchas, miles y miles de cirujas festejaron este campeonato, este ascenso. Luego hubo recibimiento santo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Quiero agradecer a nuestro compañero y amigo Félix Cerruti las imágenes que nos cedieron para poder regresar este informe. De mi querido, de mi amado, santo que volvió al Nacional B. Confección de 10. ¡Suscríbete al canal! San Martín vuelve a la vez nacional Una día quiero olvidar Con besos nuestras penas Una satisfacción enorme Mucha alegría Coronarlo así Con toda esta gente Con este grupo humano La verdad muy contento La verdad que feliz, contento Y ahora a recuperar Y a arrancar la pretemporada ¡Vamos los santos papá! ¡Vamos! ¡Vamos los santos! ¡Nos iba donde se vea! ¡Nos iba donde se vea! ¡Vaya que me pueda! ¡Vamos, ciudades! ¡Vamos a volver! Oñaca en el baile Todos los brilleros Vamos a quedar Supergenientos No nos importa nada Que arrancamos caravana Y encima pintor La carca, canta ¡Vamos, ciudades! ¡Susay! 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 Muchas gracias a la gente de toda la provincia de Tucumán, en especial a nuestros amigos del Timbo, que nos mandaron algunas fotitos. ¿A dónde, Lu? Al número de WhatsApp que aparece en nuestra pantalla. Nos mandan la foto y la vamos a estar compartiendo. Como todos sabemos, lamentablemente nuestra querida selección argentina no pudo ganar la Copa América ante el seleccionado de Chile y hubo renuncia de nuestro capitán, Leónel Messi. Bueno, nosotros desde acá, desde nuestro rinconcito, desde Bellavista Visión para Todos, nos unimos al pedido del 95%, hay que decirlo, de todos los argentinos, lo bancamos a Messi. Bueno, como diría don Ramón, no te vayas, Messi. Más allá de todo lo que pasó Las heridas y el dolor Lo difícil que será El sentar y esperar Que los días pasen Y que quieras escuchar Nada se termina Con un error Podemos tratarnos bien Aceptarnos de aprender Nada está perdido Para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Por favor, ven y quedate No quiero que te vayas Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Cementerio Parque Bellavista suma beneficios Asesúrese por cobertura de sepelio y cremación ecológica Además, si es afiliado de subsidio de salud Cuenta con servicio de sepelio Inhumación y parcela sin cargo Consulte al 425 1022 las 24 horas O bien al 482 1010 Municipalidad Banda del Río Salí Intendencia Darío Monteros Ospia Obras Sociales del Personal de la Industria Azucarera Comisión Directiva Presidente José Antonio Leguizamón Recuperada para sus afiliados Los trabajadores Ospia Obras Sociales del Personal de la Industria Azucarera Congreso 348 248. Vení a conocer nuestro nuevo local, Corralón Echazú. Alberdi 496, Bellavista. Corralón Echazú le simplifica las cosas. Muy pronto, Insumos para Repostería Doña Mari, en Avenida Fernando Pedro Riera. El reflejo de todo lo que te gusta, está en tu estilo Jenny. Tu estilo Jenny. Avellaneda 57, Bellavista. First Class. Sus noches tienen sentido. Tu instinto te lleva a conocer lo mejor. Tu diversión, emoción y energía en un solo lugar. First Class. Brillarás en la mejor noche de Bellavista. Vení virtual. Te esperamos en Marconi, Rivadavia. Estudio Contable. Contador Público Nacional. Eduardo Javier Barros. Calle Comandante Franco 79. Bellavista. Queremos agradecer a la gente de toda la provincia, de los diferentes lugares que nos miran todos los sábados. Un beso muy grande para Paola Carrizo del Timbo. Un saludo muy especial para toda la gente del Timbo. Bueno, también queremos mandarle el saludo para Don Marleta, para su esposa. Bueno, para toda la familia ahí que nos siguen. Mandamos el saludo también para Gabriela de Morán, de parte de sus hijos, y de Gustavo Morán, su esposo. Bueno, el saludo para Gaby que está cumpliendo años. Seguramente se ha jugado mi amigo Gustavo Morán. Esperemos que sí, ¿eh? Sí, sí. Una excelente persona seguramente que sí. Yo tengo un saludo muy especial de mi amiga Rebeca Agüero para todos los alumnos de la Facultad de Medicina. Va un saludo muy especial. También a mi amigo el doctor Julio Barreto, que saluda a todos los hinchas de San Martín de Tucumán. Y a su esposa, la doctora Mariela Pascual. Me preguntan por qué no se presentó a la elección de la reina del Bicentenario. Les cuento a mis amigos que ella ya tiene una corona. Es la reina de nuestro programa. Está hermosa. Donde se viste quién la peina y quién le realizó ese hermoso maquillaje. Bueno, muchas gracias. Nos trajimos la coronita porque somos de acá del programa. Es la reina de nuestro programa. Bueno, agradecimiento de la ropa y los accesorios de hoy. Como siempre, divina la ropa que me traje hoy de Tu Estilo Jenny. El agradecimiento a las chicas también por la buena atención que brindan. No dejen de llegarse por Avellaneda 57 en Bellavista a Tu Estilo Jenny. Agradecemos también a Jorge Díaz Peluquerías, que nos acompaña como siempre en cada programa. Y el maquillaje lindo de hoy se lo agradezco a Vero Pedraza, una genia maquillando. La encuentran en Facebook como Verónica Pedraza y en Bellavista en Salón Bellabric. Bueno, yo lo quiero agradecer a la gente de Mononas, a mi amiga Nueli Ale, que me ha vestido en el día de hoy. También a la gente de Ruy Señor, que nos acompaña sábado a sábado. La verdad que tuvimos un hermoso programa. ¿La cita va a ser para cuándo, Lu? Para el próximo sábado, como siempre, a las 23 horas, por Canal 13 de CCC. Bueno, yo le voy a pedir unos segundos antes de finalizar este programa. Me ha tocado vivir una semana muy especial. Lamentablemente, mi familia, un primo de 23 años, fue víctima de, no sé si decirle personas. Bueno, está pasando un momento muy difícil en todas las familias, así que yo aprovecho para saludar a mi tío Héctor, a mi tía Carmela, a mis primos, a mi abuela. Bueno, desde acá un abrazo muy grande para todos ellos. Y, bueno, se va a tener que luchar con esta sociedad para buscar justicia, para encontrar a los culpables que acabaron con la vida de mi primo. Tenía 23 años, toda una vida por delante. Pero, bueno, lamentablemente hay mal nacidos. Nos vamos. La cita va a ser para el sábado que viene a las 23 horas. Chao. Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte de nuevo Para darte un abrazo